La fase correctiva de los títulos de Banco Sabadell continúa su curso, o eso es lo que nos dicen los impecables máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, y para poder decir que algo estaría cambiando la tendencia de la entidad financiera, le exigiremos al precio que supere la resistencia que le confiere el último máximo decreciente en los 1,7280. Tampoco tendría mucho sentido que se perforaran los mínimos de principios de mes en los 1,5220, por cuanto desde ese momento estaría dando continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. De ahí que en este momento nos centramos en la importancia que tiene el soporte de los 1,52 para el devenir de la cotizada en el corto plazo. Como principal resistencia tenemos el hueco bajista que presenta los 1,776 euros y que fue rellenado parcialmente en el último de los rebotes.